Ponga atención a lo siguiente si usted está arrendando una propiedad, porque dentro de los gastos comunes de los edificios, por ejemplo, se encuentran los gastos extra o gastos extraordinarios que utiliza el fondo de reserva, usado por lo general para costear emergencias o arreglos. Un fondo que algunos arrendatarios dicen no deberían pagar ellos, sino que los copropietarios. ¿Qué es lo que dice la ley? Lo vamos a revisar en el siguiente informe. ¿Ha visto esta sección dentro de sus gastos comunes? Es el fondo de reserva. Sirve para costear gastos de emergencia dentro del edificio condominio en casos de emergencia y que muchos arrendatarios dicen no les corresponde pagar. Claro, eso debería ser pagado por el propietario, obviamente, pero a veces se lo cobran a uno y no se lo descuentan. Y es injusto, es injusto también, porque debería de tener una parte de eso también el dueño, el propietario. Una digiuntiva que ha surgido entre arrendatarios y copropietarios. ¿Quién corre con estos costos que tienen un mínimo del 5% del monto de los gastos comunes y que además son designados y modificados en asambleas de copropietarios? Todo eso se decide en una asamblea extraordinaria que es de copropietarios. El arrendatario no tiene nada que hacer ahí. En poco más de un año ya llevo 300 mil pesos, el equivalente a tres gastos comunes. Quiere decir que en poco más de un año en vez de pagar 12 gastos comunes pagué 15. Es la responsabilidad del arrendatario correr con estos gastos. Según la ley de copropiedad son precisamente los copropietarios quien tienen la obligación económica de pagar los gastos comunes, extras y fondo de reserva. Sin embargo, esto dependerá exclusivamente del contrato y de que esté estipulado en él. Si en el contrato de arrendamiento dice que la persona que arrienda debe pagar los gastos comunes ordinarios, que son los que usa el edificio todos los días que te llegan a fin de mes normal, y los extraordinarios que allí llevamos por el fondo de reserva o esos gastos adicionales, el arrendatario tiene que pagarlo porque fue un acuerdo firmado. Un acuerdo entre las dos partes y donde no existe un tercero como los administradores. Ellos le cobrarán siempre a la unidad, es decir, al departamento en cuestión. Produce un tema administrativo en el cual nosotros tendríamos que separar cada gasto y sería una locura. Entonces por eso queda a criterio, digamos, de las partes, un contrato celebrado entre dueño y arrendatario. Mientras, existen casos donde el arrendatario señala querer la devolución de lo que ha pagado en el fondo de reserva. ¿A quién le vamos a pedir la restitución de ese dinero? ¿Se la vamos a pedir al propietario? ¿A la inmobiliaria? Según expertos, si es que no está estipulado en el contrato quién paga los fondos de reserva, los pasos a seguir son conversar con el copropietario o la corredora que haya gestionado el arriendo. Si la persona no responde o como que no le pesca o algo así, pueden ir al juzgado de policía local. Lo que sería el último recurso al no ponerse de acuerdo. Es por eso que al momento de arrendar es recomendable fijar todos los puntos en el contrato y así resolver estas dudas con anticipación.